Hola manada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues yo muy bien, mira, empezando vacaciones. Quería deciros que, bueno, voy a estar unas semanas de vacaciones que hasta el día 23 de septiembre no voy a volver a subir vídeo en el canal. Desde que empecé el proyecto hace tres años, ahora justamente hace tres años que empecé a subir vídeo cada semana, la verdad es que he parado muy poco, ¿no? Algún año he parado durante una semana, pero realmente eso no es suficiente. Sí que sentía que tenía que tirarlo todo adelante, que no podía parar, pero ha llegado un momento que, bueno, que la percepción es que realmente he de parar y he de parar por un tiempo, ¿no? Para coger energías, para volver a ser más productivo, más creativo otra vez. Así que, bueno, voy a pegar un viajecito y, bueno, pues el viaje va a estar muy orientado, sobre todo a hacer deporte que me va súper bien, me va fantástico, no solo para mejorar mi forma física, sino también mi forma mental. También dedicaré espacios importantes a meditar, me gusta mucho meditar. Y, bueno, voy a estar en diferentes templos budistas también meditando un poquito para relajar la mente que me hace falta. Y, bueno, comentaros que al regreso, pues, quiero que hayan bastantes cosas nuevas en la comunidad. Algo importante que quiero hacer son talleres presenciales por toda la península, incluso por Latinoamérica. Así que hay muchos que, sois muchos los que me seguís en Latinoamérica y en la península que necesitáis, pues, un pequeño empujón presencial. Muchas veces con los tutoriales queda un poco corto, ¿no? Falta ese contacto, ¿no? De face to face. Y, bueno, es algo que quiero solucionar a lo largo de, bueno, finales del 2018, 2019. Quiero que este tema quede solucionado, así que lo tengo muy presente. También deciros, me gustaría que me dierais un feedback de cómo estáis viendo el canal, qué cosas os gustaría que siguiesen en la misma línea, si os gustaría que aportase cosas nuevas o si os gustaría que algunas cosas dejase de hacerlas. Esto me va a ayudar muchísimo saber vuestra opinión. Y, bueno, qué más deciros. Pues, nada, que os agradezco un montón que estéis aquí semana a semana dándome apoyo, haciendo crecer la comunidad. La verdad que, bueno, que hemos crecido mucho en estos tres años y yo, la verdad, que también he evolucionado mucho gracias a esto porque es como una presión constante, ¿no? De que tienes que ir mejorando semana a semana, mes a mes y actualizando contenidos, actualizando sistemas de entreno, metodologías y, bueno, pues, nada, que la verdad que todo esto, estar donde estamos ahora mismo, sin todos vosotros, desde luego, hubiese sido muy diferente, no hubiese sido posible. Y, nada, pues, os mando un fuerte abrazo, un beso a todos y, nada, deciros que os quiero un montón. Venga, nos vemos al regreso. Hasta pronto. ¡Gracias!